La tarde de este domingo, acompañado por el concejal Miguel Arredondo, el alcalde Emeterio Carrillo visitó la fiesta costumbrista de Trocomo. Una jornada familiar que, a pesar de la lluvia, estuvo marcada por una buena concurrencia de personas. Quiero felicitar a la organización, especialmente a la señora Maydita Nanacán y su directiva, que tomaron los resguardos necesarios para cumplir con las normas sanitarias y pasar una excelente tarde al ritmo del grupo folclórico Paula Jaraquemada, Bastier Labé y Dulce Pecado, dijo el alcalde. A ver cómo se está realizando la fiesta costumbrista. Bueno, como tú ves, hay bastante participación, hay alta motivación. Se están cumpliendo con la normativa sanitaria, la gente está con sus mascarillas, el público está con su distancia que corresponde. Por lo tanto, esperamos que se siga disfrutando con esto como corresponde. Desde aquí me voy a Forraue, justamente a ver también cómo se está efectuando la actividad. Pero la verdad es que me voy muy satisfecho porque, a pesar de la lluvia, ya la gente sigue aquí, estoicamente, soportando el mal clima. Pero aquí uno se da cuenta la necesidad que hay por buscar espacios de participación, de alegría, de entrenamiento y poder también compartir en familia. Así que creo que ha sido todo muy bien y esperamos, obviamente, que podamos seguir desarrollando nuestras actividades en los otros sectores que queda por hacerlo. Esperamos que las fiestas venideras de la comunidad sigan utilizando su mascarilla y portando su pase de movilidad, agregó. Yo creo que cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Incluso la misma autoridad sanitaria lo señaló en su momento. Y aquí las personas tienen que cuidarse. Hemos insistido en reiterar oportunidades de lo importante que es usar la mascarilla, andar con su alcohol gel y tratar siempre de mantener la distancia social. Y solamente quitarse la mascarilla cuando se van a servir algo. Así que esperamos que la gente respete. Yo lo que veo aquí, sí, la gran mayoría, la gran mayoría está cumpliendo con la normativa. Ahora, obviamente, siempre hay gente que está contra el sistema y va a actuar de acuerdo a su criterio. El jefe comunal señaló que las actividades en el sector rural se desarrollarán durante todos los fines de semana para el esparcimiento de cada uno de sus habitantes.